Estaba escuchando lo más panchotodo, estaba escuchando lo más panchotodo y me lo cortan, Dios mío. Creo que se da julepugio ahí tipo con los chicos, tipo, me iba a ir a este lado. Y tipo, haces... ¡Arre! ¡A la final! Cuatro meses, cuatro meses. Al quien le duele, a aquel le pese. No, no, si están, ya te digo, están los dos. No, hay lo que puede llegar a ser Emanuel. Emanuel subido a un poni, por tener el apoyo de Furia, ya lo vivimos un tiempo. Y no es lo más bonito que podemos tener. Emanuel subido a un poni en estas condiciones, mañana en la fiesta, juntos. Y si mañana dan un poquito más de alcohol de lo habitual, se pica. Si mañana dan un poquito más de alcohol de lo habitual, sí, mirá. Mañana vamos a descubrir si quieren quilombo o no. Porque vieron que cuando les dan un vasito más de alcohol, de cerveza o de lo que fuese, se picantea un poco más. Si mañana quieren quilombo, ya saben por qué es. Porque les dan más alcohol. Ni apoya de nada, ni apoyo de nada. Ni nada. No pasamos una a la otra. Joel, a 9.009. ¿Yo hoy la 9.009? Empezamos a escuchar que Furia ya está haciendo campaña por Joel. Joel, a 9.009, dice Furia. Lo siento, cariño, el universo es mágico. Quedó atrapado. Que disfrute. Sus últimos cuatro días. En la casa, o cinco creo que tiene. Se fue el lunes. Su última fiesta. Se fue Rosina, ahora que se vaya él, para poder conquistarla afuera. Si no, es que ya están conquistando. No, le hizo la Lala. Le hizo el corte de crack. Le hizo, no, Emanuel, así no sé. No, pobrecito Joel. Si vos lo querías a Joel. Lo besuqueabas, lo apretabas. Dios mío, ¿por qué tanto cambio? ¿Cómo una persona puede cambiar tanto? Lo besuqueabas, lo perseguías, lo acosabas de una forma tremenda. ¿Cómo pasamos del amor al odio? Tan, tan bruscamente. Todo porque no, no pudo. Todos saben por qué, ¿no? Siempre el problema de esta casa es por no tener la pechila ajena. Porque si tuviese la, si se la hubiese tenido, no estaría así. ¿Viste lo que uno hace por despecho? Y este es para la cena con mi papá. La gente se... Gracias, gracias por mostrarme la casa. O sea, volvemos a ver. ...cuenta y no se cegue por ser fan, que la que se equivocó y se está equivocando es ella. Y que Emanuel es un falluto de mierda y que le está... Pero ahí me doy cuenta que lo está utilizando solamente por... Esta semana es por la parada de la patada del orden. Porque se crea un amiguito pelotudo, no. A mí ella está pensando aún más. O Alfa le llenó la cabeza que de bien puede ser. Pero pasa que... Dos frases fuertes. Una. Furia estaba cegada por el fanatismo con Alfa y quedó mal. Dos. Emanuel es un falluto que está usando a Furia. Bueno, es más o menos lo que... Creo que ya sacamos las conclusiones, ¿no? Como que... Me matan Rexona, ese Rexona está más manoseado que... Que picaporte es usted. Furia labura, esa furia agarra. Furia agarra a los débiles. ¿Lagura a los débiles? ¿Lagura a los débiles? Agarra a los débiles, los labura y hacen cada lo que ella quiere. Como Nico, Bauti y el Chino. Exactamente. Así de una, te digo. Y el que no quiera cree eso, bueno, son pelotudos. Así de una. Bueno, bueno. ¿Migina? Cualquier cosa. Son capaces de hacer cualquier cosa por eso. ¿Cuardo ya que iba a decir? Sí, quiero hablar. No me acuerdo, tío. Ahora cuando me acuerdo de nuevo. ¿Viste a mí? Me están convenciendo de que Nico se aleje de mí. Ese grupito. Sí, pasa. Yo creo que... Ay, no puedo creer. Ay, Dios mío. Estos problemas son tremendos. Porque cuando alguien se pelea, después empezamos a sacar trapitos al sol y no está bueno. Va, a mí me encanta. Síganlo haciendo hasta las 6, no me voy. Pero el problema es que quedan... La gente cuando se pelea y empieza a sacar trapitos al sol del otro, se expone mucho. Y... Ya he visto personas que han quedado mal por esto. ¿Y qué contás a los bros, todo esto? Abri, abrí, me confesiona, por favor, ¿qué es? ¿Vos le contás esto a los bros? Tres minutos, yo sabés. No, no, me voy a cambiar. No. ¿Vos le contás esto a los bros? Yo no te hablo más. No, no, me voy a cambiar. No, no, me voy a cambiar. No, no, me voy a cambiar. No, no, no. ¿Vos todos no hay que contar a los bros? No, somos amigos de los bros. Acá no somos amigos de los bros. No, no, hay que contar. Mirá, el Mazena dice, acá odiamos a los bros. Acá los odiamos, ni se les ocurra alguna de ustedes acercarse al chino, a Bautista o a Nicolás, porque les hago la cruz. Yo le respeto tu relación, lo bueno, todo. Sí, pero... Pero acá no. ¿Lobró? Si le tienen que chupar al orto a Furia, lo van a hacer. Ya lo han hecho desde... ¿Por qué no hacemos una guerra todos nosotros contra Furia y Manuel? No, 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 Catalina, no. Es mucho. Gracias, Catalina, me encanta que hagas esto. O te estás matando solita, o te estás llevando el premio de la semana. No sé qué te va a pasar, Cata, pero gracias. O te van a destruir o te van a amar, no hay punto medio. Y si le hacemos la guerra... ¿Está? Chicos, acaba de decir que le quiere hacer la guerra a Furia. Tipo, yo pensé que esto iba a pasar, qué sé yo, el sábado, el domingo. No hoy. Y encima estoy bastante despabilado, así que perfecto. Yo respeto tu relación, lo bueno, todo. Acá no confiamos en el obró. Lo obró, si le tienen que chupar al orto a Furia, lo van a hacer. Ya lo han hecho desde... ¿Por qué no hacemos una guerra todos nosotros contra Furia y Manuel? ¿Me escuchás esto? En Nico sí, pero en el chino, no sé, yo siento algo que el chino va ahí... No, no. Y no, no. No. Claro, porque... No, un cagón. No, un cagón. Pero volví a un cagón, o sea... Tibio, tibio. Después te volación. Seguí, obvio. Yo ya sé, volví. Ahí está vos. Pero yo no soy pelotuda, yo no me dejo manipular por Furia ni en pedo. Pero a mí, ¿por qué no estamos todos a Manuel y a Furia? No, o sea, realmente... Cata acaba de decir por qué no votamos todos a Furia y a Emma. Acaba de decir por qué no nos ponemos de acuerdo y mandamos a placa a Furia y a Emma directa. ¡Tem! Perdón. Perdón, porque esto se habló en la gara. No quiero cortar, pero... Catalina acaba de tirar. ¿Por qué no votamos a Emanuel? ¿Por qué no votamos a Furia? Se habló hoy de que pueda ser algo armado entre Catalina y Furia. ¿Hay posibilidad? Mirá si Cata y Furia se pusieron de acuerdo para que ella incentive, manipule y exponga al otro grupo. Y Furia hace lo mismo de su lado para tener un punto en acuerdo que no sé, que ellas han armado. Lo han dicho, lo han dicho. El tema es acá, si esto es real, si esto es real, esto es puro complot. Si esto se cumple, igual falta para el próximo miércoles. Si esto se cumple, es tremendo complot. Mente, yo empecé esa guerra. ¿Sabe que la fulminó? Yo empecé esa guerra. Pero tú, tipo, hacés una jugada, chabón. Hacés algo, la concha de tu madre. Lo voy a fulminar. Está cerebro de mosquito. Escúchame una cosa, no digas nada, pero sí, utilícenla inmediatamente, alguien. Sí, sí. La fulminante, porque voy fulminada yo a los dos minutos que vaya alguien en el grupo. Y sí, Virginia, tenés mucha razón en eso. Virginia dice, por favor, hagan la fulminante porque me van a rajar a mí de una patada en el culo. Y sí, Virginia, te has ganado. Los porotitos te lo han puesto con las cosas que has hecho esta semana. ¿Cómo para que no te hagan una fulminante? No, voy yo. O yo, si no me voy. Bueno, por eso nos tenemos que adelantar. Sí. Sí, pero tiene que ser sin que se dé cuenta la gente. Vamos a saber, como, no hay que ser la gran chula, digamos. No, obvio. Chula salió corriendo esa vez. Yo creo que Fulmino se haya alejado de mí por ese hito pelotuja. No. No lo puedo creer. Dale. Vamos a huir. ¿Y Fulmino se aleja de mí? No le hice nunca nada, ¿vuelva? Con Agostina y son... Perdón. ¿Qué? Uh, 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 uh. Lo que quiere decir Virginia hace días, tratando y trayendo sobre la mesa a Agostina, lo está por hacer ahora. Porque hace días que se está aguantando de decir que va a pasar lo mismo que pasó con Agos y no lo puede decir, no se anima. Te lo comparo con Agostina y es lo mismo. Sí, pero Agostina no se lleva tan bien con... No. Claro. Exacto. Llamé. Exacto. Le gritaron, Fulmino, alejate a Agostina. Hizo dos, tres boludeces con ella. Empezó a hacer quilombo para que Agostina salte, para que te vuelvo a decir que Agostina... Lo valore. Agostina el único momento que estuvo muy mal para mí fue en la cena. Sí. Fue una actividad de Santos. La pelea con acá, yo le doy la derecha a Agostina, porque la trató para el orto delante de todo el mundo. Agostina vino y le dijo, a mí no me tratás más así, mal, y ahí se ha molido. Sí, Agostina se cansó. Sí, bueno. Se cansó. Y ella, al toque, así como te dijo vos ayer, Agostina le dijo, bueno, está bien, entonces nos jugamos más juntas. Yo, Cata, la verdad que no te dije nada, porque era tu campaña y la respetaba. ¿Joel? Bueno, no, está bien. Sí, no hables. Bueno. Ay, Joel, no te quemes, hijo mío, te estás re quemando, hijo. No digas información del exterior. A ver, ya estamos viendo que ya se rompió y hay una guerra una contra la otra. ¿Qué falta acá para que termine de explotar todo el cruce entre ellas? Que se digan estas informaciones cara a cara, porque Cata lo está diciendo a su grupo y Furia ya lo ha dicho a Emma. Lo último que falta es que se lo digan las dos a los gritos en la cara, o hablando mal y peleándose, no hace falta discutir, pero falta eso. Falta que las dos se puteen y se digan las cosas. No se han animado aún a decirse las cosas porque las charlas que hubo, que ahora lo vamos a escuchar, fueron en modo de reproche. Los gritos en la calzamiento de Navidad.